Hay que concentrar más en los aspectos defensivos y hay que meter goles porque las situaciones las estamos teniendo. Los goles van a aparecer a todo el equipo porque como ha dicho la situación estamos teniendo y el equipo claro ya perdimos algunos partidos, no estamos muy bien en la liga pero hay que seguir con las cosas buenas, mejorar las malas y pelear hasta el final. Tenemos la Champions todavía, estamos en los octavos y vamos a pelear por pasar y la liga vamos a pelear hasta el final también.